Personas que su trabajo depende de poder entrar en las casas de alguien más, ¿qué pasa con las personas que viven en la casa de alguien más? Y como lo acaba de narrar Marcelina, en algunos casos les han pedido retirarse. Pues sus ingresos se ven comprometidos de una manera muy dramática, de una manera que no es digno de una sociedad como la mexicana. Y hay casos en donde hemos visto ejemplos y gestos de responsabilidad, porque es cierto, no se trata de un tema de caridad, sino de responsabilidad y de solidaridad también, pero en otros casos no. En ese sentido, lo ha dicho ya Marcelina, el universo que identifica el Inegi es de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, la gran mayoría de ellas sin contrato, con jornadas muy largas, sin pensión o posibilidades de ahorro. Y aquí también desde hace un mes…